Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. En el partido disputado entre el Junior de Barranquilla y Palmeiras por la Copa Libertadores, ocurrió un insólito hecho. A los 68 minutos de compromiso, el cuarto árbitro levantó el tablero indicando una sustitución. El jugador a salir era el número 25, Fabián Sangüesa, quien anonado se dirigió a la línea media para retirarse, mientras que su compañero Freddy Inestrosa, con el número 8, ingresaba al campo. Sin embargo, el cuerpo técnico del Junior empezó a reclamarle al juez, pues la sustitución no era la que indicaba la papeleta de cambio. El jugador que debía salir del terreno de juego era el número 28, Sergi. Según se ha explicado, el juez, en lugar de hacerle caso a la papeleta entregada por el técnico del Junior, escuchó a Inestrosa decir que debía salir el número 25, Sangüesa. Esto provocó que el cuadro de Barranquilla perdiera un cambio. Al final, el Junior perdió por dos goles contra el equipo brasilero. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.